Este sábado en Cineplay Estoy aquí por la fotografía de Kia ¡Eso es! Él es Brian, un fotógrafo de mascotas con una terrible suerte Esto es un secuestro Viniste voluntariamente para compensarme ¿Quiere que me case con su hija para que le den la tarjeta verde? Si, de rápido, de otro modo tendrás que vértelas con ese gorilón A las 18 horas Ahora viene la parte graciosa a ir esperando No deberías besar a la novia Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT